¿Qué es el sueño que tenemos en la Fundación Artes Sin Fronteras Academia de Artes Guerrero? El sueño que tenemos en la Fundación Artes Sin Fronteras Academia de Artes Guerrero es la construcción del parque de los sueños para todos los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del Centro Cultural Arte y Juventud por la Paz que se encuentra ubicado en el barrio Bellavista, Ciudad de la Supre, en Soacha, la Comuna Cuaca. Específicamente lo que queremos con ese sueño es brindarles un espacio de recreación en donde ellos puedan también jugar, puedan encontrar oportunidades de socialización ya que en este momento no lo tienen. Lo único que poseen es realmente un muro de cemento que en este momento hemos tratado con todo el esfuerzo de crear para que los niños puedan tener la oportunidad de ser felices. El deseo también que tenemos es que las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad que de pronto los grandes ya no tuvieron. En la música, en el teatro pueden lograr generar esos espacios de recreación pero es importante también que los niños de esa primera infancia puedan tener la oportunidad de desarrollarse, de tener un espacio en donde puedan tener esa estimulación temprana donde puedan divertirse y compartir también con sus familias. Eso es para nosotros esencial.